Pero no hemos visto en la urgencia de convocarlos para aclarar cuestiones que se han venido ventilando por un medio local a nuestra intención de una forma totalmente tendenciosa, instalando un tema tan sensible y delicado como lo que es el femicidio. Así que no hemos visto en la obligación y agradecerles a ustedes por brindarnos este espacio para poder aclarar buenas cuestiones. Hemos asumido la defensa de la familia Zúñiga, que son tres imputados, el padre, el hijo y la hija, en este caso donde se encuentran imputados por el fallecimiento de la señora que fuera en vida Soledad Burgos. Las cosas que hemos visto que se han publicado no se condicen con la realidad de lo que nosotros hemos visto en el expediente y cómo se han acontecido en los días que estuvimos en la localidad del Calafate. Entiende esta defensa que estamos muy lejos de que esto sea un femicidio y para esta defensa, por lo menos con lo que hemos visto, el hecho ya está totalmente esclarecido. El día jueves hubo un giro importante en la causa, en la declaración de uno de los imputados, que no hubo una orden de detención hacia esa imputada, sino que fue citada como testigo y hubo una confesión con respecto al hecho, donde fue a pedido de la defensa de que no se continúe con el testimonio porque se estaba haciendo una confesión del hecho y en pocos minutos se procedió a una declaración indagatoria. A partir de ahí tuvo un giro exponencial la causa, la cual queda de lado y descartado totalmente la figura del femicidio. Doctor Jordano, si usted... Sí, lo mismo que el doctor, primero agradecer la presencia de todos ustedes, preocupado por la manipulación de... Sobre todo yo que participé de ese prestigioso medio y que tuve el honor de difundir noticias, hoy que copiemos las malas prácticas de los medios nacionales a través de los New Faith, es decir, que desarrollemos con perjuicio para con los ciudadanos y para el honor de la provincia de Santa Cruz y para el gobierno también. O sea, sabemos muy bien que un medio local fue vendido a un medio nacional que es crónica y que tiene su forma de manipular la noticia si se quiere poner sobre la sangre, sobre la letra de la prensa, pero esto trae aparejado cuestiones muy serias. Hoy hay tres personas detenidas de las cuales dos no deberían estarlo. Hubo un título que decía brutal femicidio de Soledad Burgos. O sea, de entrada, sin ningún tipo de consideración ni valoración de las consecuencias que eso podría traer aparejado. Y después se avanzó. Se publicaron las fotografías de los supuestos femicidas. Se avanzó sobre esto. Entonces nosotros no podemos tolerar una persona con la trayectoria del doctor Levin y la mía desde el campo del Ministerio Público. No podemos tolerar este tipo de intervención porque estamos tutelando las defensas. Pero cuando advertimos en principio que no solo pasaba esto, sino que pasaron cosas mucho más graves en la causa, ahora la vamos a poner de manifiesto. Lo primero que quería señalar es que vamos a iniciar acciones contra el medio periodístico. Vamos a pedir una explicación previamente porque puede tratarse de un equívoco, puede tratarse de que la editorial no haya autorizado esta publicación. Entonces usted sabe que está la tesis de la real malicia, que ya ha tenido varios fallos constitucionales. Es decir, hay que preservar los principios constitucionales de la libertad de prensa. Hay que preservar también la reserva de la información, pero hay que hacerse cargo de lo que uno dice y por qué lo dice y a dónde lo sustenta. Entonces advertimos ahí que por las condiciones de lo que se publicó tuvieron acceso a la cuestión de la instrucción policial o sumarial que llegó al juzgado. Y a fotos, al momento mismo, mientras se la estaba indagando a una persona, se publicó una foto borrosa, tendenciosa, lo que genera una opinión pública que le genera un daño irreversible a estas dos personas que están detenidas y próximamente van a recortar la libertad. Es decir, cuando se tenga que expedir el juez sobre la sustanciación del proceso por lo que vamos a explicar después. Pero en principio le quería señalar fuertemente que acá hubo una participación indebida, con participación hemos planteado ya una nota hace ratos, nos hemos constituido en el Ministerio de Seguridad, en el doctor Lisandro de la Torre y hemos introducido y hemos pedido una audiencia con el doctor Lisandro de la Torre para explicar los contenidos y las pruebas que tenemos en nuestro poder, pero no obstante hemos manifestado de lo que estábamos hablando, que obviamente ante que no ponerlos en conocimiento el doctor Lisandro de la Torre entendemos que amerita reservarnos no explicarle el contenido de esta nota, pero va dirigido a este tipo de comportamiento. Doctor, ¿cómo fue caratulada la causa en el primer momento? La causa fue caratulada como homicidio agravado, pero no, usted sabe muy bien que el catálogo del Código Penal, el femicidio es uno de las características del homicidio agravado, no solamente él, hay muchas posibilidades, puede agravarse por el uso de armas, puede agravarse por la múltiple participación de las personas y no es lo mismo eso que decir femicidio hoy, porque el país entero consideró que en Santa Cruz había un femicidio, hoy el país entero está hablando que en Santa Cruz quien les habla soy un aférrimo defensor, fui el primero en investigar y juzgar un femicidio en esta provincia y por lo tanto tengo un alto conocimiento de cuáles son los requisitos que tenemos que tener para estar frente a un delito de esto, por eso se llevó al legislador la propuesta de ampliar, de modificar el Código Penal, de incorporar esta figura que no estaba antes en el Código Penal, como dijo el doctor, nada absolutamente está cercano a esto, por eso nos llama poderosamente la atención cómo se puede hacer leña del árbol caído y cómo a través de estas cuestiones hoy la opinión pública tiene que entender que estas cosas tienen que dejar de pasar en Santa Cruz. Bien doctor, estamos de acuerdo en eso, pero también es cierto de que más allá de que por ahí el nombre en el artículo o en una portada puede estar puesta como femicidio, usted dice no es femicidio, es lisa y llanamente un crimen, pero aquí hay una mujer muerta. Desde luego, por eso nosotros, por eso, ahora vamos a explicar que hay tres personas ahora imputadas. Bueno, les vamos a explicar si nos permite, por eso, no es lo mismo muchas veces encarcetar o poner un hecho sobre una palabra tan sensible como nos toca ahora, es decir, acá tenemos primero que reconocer que estamos absolutamente dolidos y penosos porque ha fallecido una persona, porque le mandamos los pésame de los deudos, pero también tenemos que considerar que la circunstancia es diferente. Este hecho pasa en el marco de una reyerta entre dos femeninos que lamentablemente una de ellas pierde la vida. ¿Qué es lo que hay en la causa? ¿Qué es lo que hay en la causa? Tenemos que salir a decirlo porque lamentablemente se dijo todo lo contrario. el grupo agresor o sea la muerte ocurre dentro de la vivienda de los hoy detenidos es decir producto de primero en horas tempranas o cercanas a que acontece esto se dirigen dos individuos hacia el lugar y amenazan con arma de fuego luego regresa un grupo mayor de la cual vienen acompañados de la víctima ingresan en el predio arrojan piedras están las pruebas de los vidrios rotos están las pruebas de las puertas pateadas hay improntas que nada de esto se ha tomado por parte de la prevención policial y por eso nosotros hemos instado un montón de pruebas que no las podemos decir por el secreto del sumario pero que eso va a dar vuelta como dijo el doctor la causa luego de esto armada es decir y solicitando que querían ir por la vida de René Zúñiga que es uno de los el hijo está el padre y el hijo actualmente detenido es decir producto de que que ocho meses antes escuchen ustedes ocho meses antes de esto más allá de todas las circunstancias pequeñas los mismos agresores entre los cuales integraba la víctima hubieron en otra vivienda detener el mismo procedimiento agrediendo al padre golpeándolo con piedras y un ladrillo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el hospital de Calafate cuestiones que no fueron investigadas cuestiones que están en la policía por eso tenemos la reunión con el señor secretario solicitamos una reunión una reunión con el ministro de seguridad esto si se hubiera prevenido se hubiera evitado este comportamiento y a que llegamos que en la noche donde acontece esto después de de este tipo de vecinos que dan fe de esto testimonio de los vecinos colindantes se llega a la situación de que sale el padre de ellos Luis Zúñiga a buscar la policía porque es llamada y no llega la policía al lugar se va con su auto saliendo trenzándose en lucha con uno de ellos logrando subir en su auto y saliendo disparando hacia la policía en eso queda René en absolutamente de ventajas con el resto y se traza en lucha con ellos por la parte de atrás viene la menor con un cuchillo porque el arma utilizada o sea fue el arma que ella le cobró su vida es la arma que ellos trajeron es decir al lugar de la escena del crimen ahí es donde sale Verónica que es la la imputada que acaba de decir el doctor que hizo la confesión del hecho y explica la circunstancia de que cuando ve que va a ser cortado de atrás el señor René Zúñiga ella se abalanza sobre la víctima logra arrebatarle el cuchillo se trenza en lucha y termina lesionada lesionada dentro del patio de la vivienda de los Zúñiga camina a pocos metros hacia un costado de una de un portón de la vecina que da fe de esto donde está pudimos ir a ver el lugar todavía hay rastros semáticos de manchas rojizas es decir y ahí cae y bueno y recién es el momento que llega la policía este es el hecho yo le pregunto a usted periodista o a cualquiera de ustedes a donde usted encuentra una causal de femicidio esto por lo tanto esta es la realidad lo que yo le pido que tengamos seriedad y correspondencia y que si tenemos una fuente de información citemos la fuente porque en realidad acá lo que se ha hecho es decir más allá de que salgan en libertad es que todo el mundo hablen de dos femicidas y no solo eso sino que hablen que Levin y Giordano están defendiendo femicidas y no es así hasta mi propia familia ha tenido que dar explicaciones de que no esto no es así por una ligereza de la publicación perfecto pero en eso podemos estar de acuerdo pero aquí hay una persona que está muerta y que tenía doce puñaladas y que hay tres personas impulsadas no corrigimos no hay doce puñaladas es solo una puñalada y siete cortes bueno siete cortes siete cortes en lucha es muy distinto una puñalada y que fue en defensa en defensa personal de como lo acabo de explicar usted sabe bien que hay dos figuras una que se llama legítima defensa cuando usted lo atacan a usted o a un familiar íntimo usted puede defenderse con un medio racional si lo atacan con un cuchillo con un cuchillo si lo atacan con un arma con un arma si lo atacan con puño con puño todas estas circunstancias desde luego que se tienen que probar no vamos no vamos a justificar ninguna muerte acá como bien dijo usted hay una persona muerta y se tiene que esclarecer el hecho y tiene que responder a aquella persona que fue autor del hecho en la medida que corresponda no en la medida que quieran otros en la medida que corresponda y nosotros nos vamos a ocupar de hacer justicia de que se responda por lo que tiene que responder doctor usted acaba de relatar a grandes rasgos el momento del hecho el momento del crimen ¿cuáles son las razones que llevaron a ese momento? lo que le dije ocho meses antes hubo una reyerta donde en la casa de otra hija de los Zúñigas no en ese domicilio sino en otro domicilio un menor hijo de para hacer un trabalenguas de la hija de Zúñiga de diez años fue agredido por este mismo grupo sale entonces en defensa el abuelo que es Luis Zúñiga y ahí es donde recibe esa paliza que termina internada este motivo en esa oportunidad René logra agredir fuertemente en esas peleas al resto de las personas y de ahí en más recibieron siempre amenazas que querían cobrar la vida de René Zúñiga hasta que se terminó en este hecho hay un montón de denuncias policiales incluso se quemó un auto hay un auto quemado propiedad de los Zúñiga y hay una casa que también fue violentada con piedras respecto a esto esto es lo que nosotros hasta el momento hasta el momento pueden surgir más pruebas entendemos porque ninguno de los imputados explican cuál fue el motivo de que vengan a las cinco de la mañana a golpear a tirar piedras y amenazar con un arma como lo explicamos al principio no encuentran el motivo de por qué entraron a su predio a su domicilio no estamos hablando que los supuestos femicidas salieron y fueron a matar a una persona no, estamos hablando que dentro de su casa se dio esta circunstancia yo entiendo la cara de asombro de ustedes porque hasta ahora toda la información que ustedes tenían eran totalmente adversa a esta circunstancia ahora yo los convoco a que lleguemos al juicio oral y si Jordano y Levín no tienen razón ustedes pueden decir todo lo que quieran en su momento no, no lo que le quería apuntar ya la respondió el doctor Jordano es una pregunta que no sé nos hicimos y que no tiene respuesta aún que hacía la familia esta agresora en dos oportunidades en la casa de los Zúñiga donde ocurrió el hecho por qué razón fueron a ese domicilio cuál es no es que el hecho ocurrió en otro lugar doctor con todo respeto todo el mundo sabe por ejemplo en el Calafate de que estas familias podrían haber tenido cualquier tipo de rencillas como vecinos no son vecinos no tienen antecedentes penales los Zúñiga si los grupos agresores el grupo agresor tiene antecedentes penales no tiene antecedentes penales es jubilado municipal pero si tenía tenía denuncias no tiene denuncias no tiene antecedentes penales es jubilado de la municipalidad es chofer es reconocido es oriundo de Calafate es reconocido y es pueden preguntar hacer un informe socioambiental del lugar donde vive el tipo de gente que es averigüenlo porque es muy importante es su tarea averigüen realmente quienes son los Zúñiga no tengo ningún problema en averiguar doctor volviendo un poco al primer tema cuando comenzamos esta conferencia de prensa que ustedes adelantaban que a raíz de la publicación que había hecho el diario de la opinión austral ¿es así? es así ustedes van a comunicarse entiendo con el medio para ver si se trató de un error o en su caso iniciar acciones judiciales porque tildaron de femicidio este crimen ahora lo que no termino de entender a ver si ustedes me pueden clarificar en principio ustedes hicieron una crítica a esa forma de manejar la información y a la forma de titular este hecho puntualmente de sangre que realiza ese medio en cuanto a su cobertura y por el otro lado cuestionan el acceso a la información que ha tenido ese medio ¿es así o comprendí mal? ¿va por los dos lados? No, usted es eso es decir sencillamente usted sabe que nosotros tenemos un código procesal Betusto que quien les habla es uno de los primeros precursores de la reforma procesal nosotros queremos que el juicio sea inmediato que haya inmediatez que haya oralidad que la prensa acceda inmediatamente pero tenemos un código que dice todo lo contrario que dice que el sumario tiene que ser público pero para las partes o sea hasta tanto no exista un auto de procesamiento o de falta de mérito o de sobreseguimiento es estrictamente las partes en el proceso son el fiscal si hay querellante y la defensa y cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice para afuera entonces esto no ocurrió yo no creo ni que el fiscal ni que no hay querella acá la defensa no lo ha hecho entonces quedan dos actores el juzgado que entiendo que no realmente me vería azorado si salió del juzgado esta información y bueno queda la la policía entonces nosotros esto lo vamos a poner en conocimiento del ministerio de justicia porque creo que es algo que debe conocerlo para que inicie las actuaciones sumariales al respecto porque si evidentemente la prensa conoce antes y esto no es la primera vez que nos pase la prensa conoce antes la información que hay en la instrucción que los propios abogados defensores es decir estamos estamos mal estamos en un mal camino eso por un lado pero usted sabe que eso ocurre y no debe ocurrir no debe ocurrir no debe ocurrir usted sabe que eso no puede ni debe ocurrir porque afecta algo muy principal que a cualquiera de nosotros nos puede tocar la defensa en juicio y el debido proceso no son palabritas es cuando usted esté del otro lado le afecta esta cuestión realmente esto le puede traer a pareja muchas consecuencias en este caso Luis Zúñiga y René Zúñiga son femicidas en el país entonces conculquemos que eso hay que por cuenta del medio que lo jugó por supuesto por supuesto bueno a eso vamos por supuesto entonces tenemos que realmente reflexionar sobre este tema tampoco hagamos de esto un mundo si es cierto de que nosotros debemos preservar la defensa de los imputados y reivindicar la moral de alguien que fue endilgado de un hecho que no tiene que ver es decir que le puede tocar a cualquier ciudadano porque tenemos que someternos todos de la misma forma a la ley pero dentro de las reglas tienen que ser iguales para todo el mundo entonces nosotros trabajaremos en la causa penal pero también queremos respuestas respecto a este tipo de inacciones es decir si acá hay una responsabilidad respecto a la muerte de Soledad sin duda como lo decíamos antes nosotros vamos a hacer la defensa de la persona que se trabó en lucha con Soledad y podría haber sido cualquiera de los agresores o de los agredidos pero hay un antecedente previo que si hubiera habido una intervención adecuada en su momento si se le hubiera dado trámites a las denuncias anteriores si se le hubiera dado protección a los únicas que la pedían para evitar este tipo de cosas este hecho no hubiera ocurrido entonces hagamos un llamado a la atención sobre este punto Doctor ¿entra a jugar la defensa propia en este caso? nosotros todavía no podemos evaluar una hipótesis pero el doctor dijo el caso está esclarecido esto es del libro hay un claro caso de legítima defensa y después valoraremos el grado de intensidad o no es decir si a usted van a su casa le patean su casa le tiran piedra lo amenazan que lo van a matar se empieza la pelea aparece un arma blanca el arma blanca esa es traída por la gente que viene es decir en esa en esa reyerta se mezclan dos digamos que podría haber sido un masculino pero da la casualidad incluso que se mezclan dos femeninos en la pelea y uno de ellos resulta más lesionado que el otro entonces es el caso de medio racional defensa de un bien ¿cuál es el bien? la vida de su hermano nosotros tenemos ya esclarecido el hecho ¿van a continuar imputados? ¿van a quedar siendo indetenidas? no por ahora desde el momento en que prestaron declaración el juez tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal de los que hoy están imputados lo cierto es que para que quede claro que el señor Luis Zúñiga el padre en el momento del hecho no estaba esto está acreditado además por personal policial porque sale de su casa y va a buscar auxilio a la comisaría y vuelve con la policía cuando vuelve ya había ocurrido el hecho o sea no está y se lo está tratando de femicidio a esto es lo que queremos llegar igualmente le negaron la escarcelación las escarcelaciones las negaron por el principio de peligrosidad procesal por supuesto hoy ya hemos hecho las apelaciones pero a nosotros lo de las apelaciones vamos a ver si se revierte nosotros estamos convencidos que el fondo el tema es como dice el doctor y hay algo más hemos presentado no sé no las puedo contar pero un número importante de pruebas en dos escritos también el día viernes fue el doctor donde planteamos entre otras cosas pedimos la seguridad del resto de los Zúñigas que están afuera porque es una familia numerosa donde hay hijos de más y ellos recibieron mientras ocurría esto amenaza de los Burgos recibían amenaza del resto de la familia de los Burgos de la familia Zúñiga que estaba en resto de libertad tratándolo de homicida pero ese no es un problema porque uno hay que entender el dolor y por eso que eso no hay problema pero además es decir tuvimos la ingrata la ingrata si se quiere circunstancia de que en el momento de llevarse a cabo la inspección ocular en el lugar del hecho con el doctor Narvarte con la doctora Mercado Kirchner en el como es en el lugar del hecho la fiscal el secretario el doctor Martín Arrieta y quien les habla a los dos defensores una vecina del lugar se acerca y nos dice miren ahí hay una piedra así era la piedra no la secuestró la policía así era la piedra con eso miren todas las que tengo acá en el jardín circunstancias y los magistrados conjuntamente con el doctor Levín se caminan cuatro cuadras que no son vecinos viven a cuatro cuadras de ahí vive los burgos caminaron para tomar el promedio de acuerdo a las declaraciones cuánto habían demorado en ir y volver de la primera que vinieron en moto a la segunda que vinieron en pie mientras que estaban eso me quedé con la vecina que indicaba la piedra para ver si se secuestraba tuvimos que presentar un escrito solicitando que la secuestre porque no la secuestraron en ese momento pero está en la constancia estaban con manchas de sangre estaban con manchas de sangre esa piedra estaba ahí no sé por qué estaba ahí la propia vecina la propia vecina dijo esa piedra estaba aquí y bueno la llevaron para allá no sé quién la llevó pero la llevaron para allá y otra cosa cuando estábamos parado ahí pasa una persona de la familia Burgo y tiene una charla con esta persona la cual cuando se fue al llegar el juez la señora le puso en manifiesto que había sido no podemos decir amenazada pero advertida advertida de que se iba a salir como testigo entonces hemos puesto de manifiesto todo eso en los escritos pidiendo protección de esta familia la familia tuvo que concentrarse todo en un solo lugar está a la espera que lo resuelva el juzgado por otro lado no termina ahí los suscriptos hemos sido amenazados también lo cual no es la primera vez usted sabe que como fiscal tengo más amenaza que Perón pero este bueno ¿de qué manera los amenazaron los juzgados? verbalmente en el estrado en mesa de entrada del juzgado le permitieron ingresar ahí porque había terceras personas que desconocemos quiénes son pedimos al juez que lo investigue hicimos una denuncia por amenaza eso se estará investigando no sé quiénes son en el mismo momento que estábamos trabajando en la causa y así las cosas pero esto en cuanto a la protección de las personas claro ahora respecto a la causa hemos pedido una serie de allanamientos y una serie de circunstancias de prueba que no las podemos develar para obviamente que tengan efectividad claro preservar la efectividad seguramente el resultado de esas pruebas si se hace con diligencia y prontitud va también a dar certeza de lo que estamos hablando que no las podemos